Ya salió el galeón y aún estás en mí, flotando en el mar, solo pienso en ti, dejo todo atrás, otra vez partir, solo esta ilusión me hace sonreír. Bueno, realmente estamos, vuelvo a repetir, felices, hoy con la culminación de este programa, reunidos acá en la plaza, los chicos, los maestros, los docentes, la gente de CUB Urbano, Indavisa presente, así que felices porque realmente el programa este año ha sido un éxito y bueno, estamos muy contentos y ya que estamos le voy a anunciar que Indavisa decide apostar un año más el próximo año con este programa para los quintos grados de las tres escuelas, hacerlo nuevamente en el 2012. Sí, más que nada que todos tomemos en cuenta este programa y surta un efecto dominó para los grandes también, o sea, hay que concientizar a los chicos que hay que cuidar el medio ambiente, pero también los grandes tomar el ejemplo a seguir y inculcarles desde chiquitos el tema del cuidado, del orden, de la limpieza y bueno, quizás el día de mañana para las futuras generaciones tengamos un planeta mucho más sano y más limpio. Aquí y allá, cada vez me gusta más En cada vuelta hay un amor, en cada viaje una canción, una aventura, un nuevo sol, tengo muy grande el corazón, tengo muy grande el corazón. Realmente para nosotros es un orgullo que Indavisa apoye estos eventos. Primero, todos sabemos la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, conocer para poder cuidarlo y desarrollar nuestra vida en función, siempre teniendo en cuenta lo delicado que es el tema del medio ambiente. Y que Indavisa esté apoyando todo esto, para nosotros es un orgullo y el éxito que ha tenido. Los chicos están muy entusiasmados y cuando reciban la noticia que el año que viene también se va a seguir trabajando en esto, estoy segura que van a estar muy contentos. Así que la verdad que el día hoy hermoso también para acompañar el cierre y esperar el año que viene para continuar con esta tarea. Quiero agradecer al municipio que también nos dio su apoyo, está hoy acá a las tres escuelas, la 192, la Juan Pablo II y la escuela 68, a los chicos, sobre todo a las maestras, a las directoras y sobre todo a Eco Urbano que desembarcó acá en Hernandarias y la verdad que ha sido un éxito y nos han abierto y nos han involucrado en lo que es cultura ambiental. Así que un saludo especial a toda la gente de la Fundación. Gracias.